Es una doctora que ha estado en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Estaba con su esposo cuando una mujer los amenazó con un martillo y les gritó que se devolvieran a su país. Francisco Cuevas tiene los detalles. El incidente ocurrió en una transitada calle de Houston, Texas. Las imágenes fueron filmadas con el teléfono de esta aterrorizada pareja que vio a una mujer con martillo en mano, dirigiéndose a ellos amenazantemente. El momento que nos escucha hablar, que a veces escucha nuestro acento, y ese rato inmediatamente nos dice Ella regresó a su auto a coger el martillo y estaba caminando hacia mi esposo con el martillo. Primero pensamos que era un arma de fuego o alguna cosa. Sí, estábamos asustados. Las víctimas del ataque son esta pareja de ecuatorianos que viajaron de Nueva Orleans a Houston para despejar su mente. Lía es neuróloga y necesitaba descansar de dos brutales meses atendiendo a pacientes de COVID-19. Sí es decepcionante, considerando las circunstancias, sí es doloroso y estoy aquí ayudando a la gente. La pareja asegura que el incidente ocurrió sin ninguna provocación por parte de ellos. Había testigos para todo esto. Y la señora seguía insultando, insultando, insultando. Sintiendo que su vida corría peligro, la pareja llamó al 911. La policía de Houston arribó inmediatamente y arrestó a la sospechosa, aún con el martillo en la mano. La mujer fue identificada como Constance Lynn Bono, quien ahora enfrenta cargos de ataque agravado con arma. Un crimen con un castigo de hasta 20 años en prisión. Si la investigación dice que es un crimen de odio, el rango de castigo se aumenta a 99 años. Las víctimas se encuentran ya en Nuevo Orleans, recuperándose del susto y de una dramática experiencia que esperan les sirva a otros. Ella y mucha gente que tal vez piensa cómo ella va a tener segundos pensamientos acerca de volver a repetirlo. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.